Jorge Robledo desmintió a Gustavo Bolívar sobre el gasto de dinero de su campaña en redes sociales. Sacó una información falsa. El aspirante a la alcaldía de Bogotá dijo que solo ha gastado 250 mil pesos en publicidad y no 77 millones de pesos como lo afirmó el medio de comunicación y posteriormente replicó su contendor político. El periódico El Espectador publicó los gastos en la red social Meta, antes Facebook, de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá. En el escrito, el medio asegura que el candidato Jorge Robledo ha gastado cerca de 77 millones de pesos en publicidad e información que replicó el también candidato Gustavo Bolívar. Sin embargo, en diálogo con Infobay Colombia, Robledo desmintió esa información y le pidió a su contendor político que se informe bien para reproducir la información. Según la biblioteca de anuncios de Meta, Jorge Enrique Robledo ha gastado entre 250 mil y 300 mil pesos en sus anuncios. De acuerdo con la información del diario Mención, Jorge Enrique Robledo ha destinado 77 millones 886 mil 572 pesos en cerca de 400 anuncios dentro de Meta. Sin embargo, se aclara que ese monto equivale a los pagos realizados desde principios del año pasado durante la contienda electoral para la presidencia de Colombia. Información que el equipo de prensa del candidato a la alcaldía de Bogotá le corroboró a Infobay Colombia. Sin tener en cuenta la aclaración del medio citado, Gustavo Bolívar publicó la suma de gastos desde el 2022 y agregó dos puntos. Aclaro, la falta de recursos en su campaña se debe a que no he aceptado dinero de origen dudoso ni de contratistas, ni lo haré. La única forma de derrotar la corrupción es elegirse sin deber de nada a nadie, pronto lanzar estrategias de financiación. Esas pautas las cogieron desde el momento que se inició la campaña a presidente. Son cosas diferentes y todo lo están sumando. La campaña a la alcaldía es otra cosa, sostuvo la jefe de prensa de Jorge Robledo. Este medio conoció que la única pauta publicitaria que ha tenido el candidato Jorge Robledo en la red social Meta fue un video pautado el 30 de agosto. La publicidad anterior a esa tiene fecha del 12 de marzo de 2022, cuando Robledo aún participaba en los comicios por la presidencia del país. En diálogo con Infobay Colombia, el candidato a la alcaldía de Bogotá sostuvo. Gustavo Bolívar sacó una información falsa, exagerando de manera desproporcionada lo que yo he gastado en publicidad digital. La sacó mal porque el espectador también sacó una información confusa al respecto, pero que en buena medida aclara. Jorge Robledo agregó que el candidato Gustavo Bolívar no leyó bien, que entregó información falsa y lo tildó de irresponsable. Si Bolívar hubiera leído con cuidado, no habría tenido que falsificar la verdad. Muy grave que se actúe con tanta irresponsabilidad, agregó. Se refirió a la encuesta en Bámer. La firma en Bámer dio a conocer un sondeo sobre la campaña para la alcaldía de Bogotá, en la que el aspirante Jorge Robledo se posicionó en el antepenúltimo lugar con un 5% de intención de voto. Al respecto, el candidato por la colectividad política, dignidad y compromiso sostuvo. Sobre encuestas a estas alturas de la campaña hay que decir que se deben tener en cuenta. En nuestro caso, para estimularnos a trabajar más duro y a explicar mejor nuestras propuestas para nombrar que más bogotanos y bogotanas nos conozcan. Para eso, el candidato está adelantando un proceso de voluntariado para quienes se quieran anexar a su campaña y deseen dar a conocer a los bogotanos sus principales propuestas entre las que se encuentra el pasaje cero, con las que busca promover la gratuidad en el sistema de transporte público del distrito. Este viernes 1 de septiembre, el candidato estará recibiendo a las personas que se quieran unir a su campaña en la calle 55634 a partir de la feira de la tarde.